Por eso nosotros tenemos que preservar esta revolución y hoy más que nunca con el plan de la patria del comandante Hugo Chávez. Yo quiero informar desde aquí, desde el Zulia, para los que les encanta hablar, las líneas estratégicas del plan de la patria siguen intactas. Nosotros no vamos a devolver aquí ni una sola de las empresas que la revolución ha tomado por estar conspirando. No vamos a devolver ni una sola de las empresas. Es política de la revolución bolivariana. Que se han cometido errores, asumamos los errores, la mayoría de las veces de quienes hemos puesto al frente de esas empresas. Pero como política del Estado, cada vez que sea necesario tomar una empresa que esté parada conspirando contra el pueblo, nosotros seguiremos tomando las empresas que estén paralizadas. Los invitamos a todos los empresarios a trabajar. Los invitamos a todos a trabajar, pero no nos dejamos manipular por ninguno. No nos dejamos chantajear por ninguno. Empresa parada, empresa tomada por los trabajadores. analyses... Como las líneas